El papel de un tipo normal, no de un tipo borracho Silencio Pan de fruta, en serio Silencio Ven, ya tú sabes tu palo Corte Porque tiene que venir a grabar Sí, mayormente por eso, pero también me doy el cero Si ese auto grabe en tu cara en casa Silencio No muevo ese portón, por favor Silencio Ya, ya, vamos a esto Silencio Y corre video Tú sabes lo que tú vas a decir, ¿verdad? Sí Ok Acción Yo estoy loco, yo no me digas que le mande la tarea Yo no estoy en eso, yo lo que estoy en chai Fáselo Corre video, silencio Acción Yo estoy loco, yo no me digas que le mande la tarea Yo no estoy en eso, lo que estoy en chai Fáselo Ok, está grabando Dale, Yasmel, dale Mira, 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 mira Diablo, es que Dios, ¿cómo? Ya, usted si no fue limón Con razón por adelante No sé Silencio Ok Ponte en posición, por favor Sí, con metro, por favor Ya, ya, ya Tú no ves que estoy siendo educado Silencio Ella no conoce esto Ay, Dios, cállense Ey, ey, pero cállense, por favor Es que yo no sé Ok Es en a un Toma, toma 500 Porque no se callan Y ok Ya vamos, rápido Ok Posición Ponte bien, ponte bien, Yasmel Yasmel Contrólate Ok Imposición Brenda Salome Vamos a esto Ven Silve Salome Ven para acá Ven para acá Vamos a grabar ahí Ponte para acá Allá, con ellos No puede Allá Ok, atrás de nosotros Ok Silencio Acción Corte Espérate Hola Salome No es mentira Salome Hola ¿Y por cómo es? Ya, vamos a hacer todo eso Si no hay otra pistola Vamos a escoger una piedra Para que haya más risa en el pulso Oito Para que haya más risa en el pulso Que escuche una piedra Sí Como ayer Pues para no la mueva Carra de Ya va, ponte Dí que carra de ¿Qué? Ponte Para irte sembrano y termina Ahora ya se Muévete No te pipa Adoro Silencio Y Acción Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Suerte se ha vendido tu celular Y préstame atención ¿Tú no me quieres? Párate, párate Estoy haciendo algo Oh Ok Bye Porque vamos un grupo grande Oye Ah, marico Perdón Ya ¿Cómo marico? Pienso ¿Cómo? Ya, querido Ok Eso es mismo Que no Apagate que Que yo no me quise Esperate Pero Si vas a hacer algo Vamos a hacer la presa ¿Ade? Claro Bajo un poco de paso Mónica es un poco de paso Si vas a hacer un poco de paso Adiós ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Ya, ya, pero tampoco exageren. Déjame enfocar esto. Ok, ya. Eh, silencio, ya tú sabes lo tuyo, ¿verdad? Acción. ¡Cobre! ¿Pero dónde voy a llegar? ¿Por aquí? Ese. No, por aquí. ¿Por qué? Sí, por aquí. Pedro. ¿Se puede que bajes la cabeza? Pedro, tú estás saliendo, Pedro. Sí, ya voy. No ves que estoy arreglando tu mochera. Pero tú no la vas a poner ahí, tú la puedes arreglar atrás. Ya, ya, ya. Ya la voy a llegar a la puerta. Ok, hablan duro y silencio. Bien. Ok, acción. No, marico, no puedo. Para enamorarla, para tener un mango. Por favor, déjame dame una jumbo ahora, para ponerme el rullo a tu sobra. Ya no me estás inventando ahí. Por favor, vamos a hacer ver sí. Ok. Este tipo está fumado, loco. Loco, ¿he fumado o que tú estás? No, yo no fumo. Fumado. Tú no fumo. Vamos a arreglarlo y vamos a darme esta jumbo. Muy bien. Espera que se me pase la risa. Cállate, Luis. Silencio. Ok. Todo el mundo en posición y acción. Viva la Coca-Cola. Oye, 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 si te ríe ahora. El, Elie. ¿Cómo se llama? Luis, ¿cómo se llamará lo tuyo? ¿Cuál? Ese tipo. Te vamos a dejar solo en la Casa de Luz. No, no, no. No, no, no. Voy a acopar. Cierra esa puerta de allá. Todo el mundo en posición. Acción. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame el celular! ¡Dame el celular! ¡Dame el celular, papá! ¡Toma, toma! ¡No me amaste! ¡No me amaste! ¡Ok! Cero bolitas. Si le das. Precio 20. Está descargando. Quedan 20 minutos nada más para descargar. Yo tengo que grabar esto, en realidad. Como hiciste grabar hace rato. ¡Dale, dale! 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 ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, siéntate, siéntate! ¡Siéntate! ¡Es que no hay una baila que llevar! ¡Siéntate! ¡Silencio! ¡Dame un blato! ¡Tú sales ahí, pero...! ¡Ok! ¡Acción! ¡Habla duro! ¡Ok! ¡Ey, loco! ¡Vamos a tomar! ¡Todo bien! ¡Ok, vamos! ¡2013, Luis, ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Improvinza! ¡¿Qué es lo que te digo?! ¡Ya lo que te digo! ¡Vamos a hacer una vuelta allí! ¡Tú sabes! ¡Es un cambio de verdadero deportivo! ¡Por lo que tú no vas a hablar una palomera! ¿Qué es lo que es papá? ¡Tenemos todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces! ¡Vamos a hacer una vuelta allí! ¡Vamos a hacer una vuelta allí! ¡Tú sabes! ¡Pero que tú no vas a estar hablando de una palomera! ¡¿Qué es lo que es papá? ¡Grabando! ¡Silencio! ¡Acción! 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 ¡No! ¡Y la vida de ustedes! ¡Aquí vaya en el barrio! ¡Suprísimo! ¡Aquí! ¡Korté! ¡No me dice que ahora! ¡Eh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ey! ¡Me estás dando clase! ¡Así, Juan! ¿Qué es lo que compadre? ¿Qué es lo que tú dices? ¡Gracias! ¿Qué es lo que te dices? ¡Gracias, doctor! ¿Qué es lo que compadre? ¿Qué es lo que te dices? Vamos a hacer tú... Dilo. ¡Déjalo!